¡Gloria! Dios, no me está salvando, no me sigo con el salivamiento. ¡Aleluya! Gracias. Nunca hay un gusto sin respuesta, o que hay el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer, por lo que Dios. Cuando Él se levanta sus manos, es hora de vencer. Tú bailarás y te vincularás. Desde el año alto allá, me lo prepararás. De tu tiempo allá, no importarás. Amén. 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 Tiene un poco de aceite y tiene una vacía. Y yo viví en el canto por esta bomba. Y quien miraba en la cocina, me encontraba arena. Y puedo mirar, duda y sin nada. Y quien miraba en la cocina, me encontraba arena. Y quien miraba en la cocina, me encontrabaorama. Y quien miraba en la cocina, me encontraba arena, me encontraba arena. Y quien miraba, me encontraba arena. Y no me exigirás, después de así hablarás, que Dios. Y yo la escucho llorando y se rompió. De eso que ya se acordaba de tu amor también. De eso que ya no tenía duda, un mundo sale en el cielo. Y no es así, cuando ya me abro a ti, que de la vez en ti. Que va a cambiar tu gloria, a partir de ahora. Que hayamos contigo que la gente se va a cumplir con más de dos a dos Y si vos no serás ni 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 si vos no serás ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!